Música 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 Que tranza banda como estan Y bueno nosotros Somos ComiTV, ya nos conocen Y pues esta es la nueva edición De nuestros videos, nuevo intro Y pues Tenemos muchas mas nuevas cosas Bueno en este video vamos a ver Uno de los temas un poco curiosos Que es lo que uno hace cuando Esta solo, de lo que la gente Comuna hace en sus casas cuando nadie Los ve, y pues bueno Vamos allá, chequémoslo Música 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 solito que se podremos no me quedas no mames ya soy wey si no mames soy un pinche genio no mames, trae instructivo esta mierda ah, esta en más de muy bien choc 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 sacan los blancos choc 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 ¡Gracias! Tu comenta ¡Estás impendikeys! ¡Mami güey! ¡Pierreina! Que la fuerza te acompañe, puto. Falta algo. Falta algo. Falta algo, chingonas, de trabajo, no mami, están muy oscuras, chingonas, muy tepiz. Falta algo, chingonas, 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 chingonas. Chingonas, chingonas, chingonas. Chingonas, chingonas. No me mueves Tengo que cagar Tengo que cagar Tengo que cagar Tengo que cagar Mamá, ¿y el papel? Vierga ¿Dónde lo deje? ¿Quién es su madre? Hacer No me mueve ¡Vamos! ¿Vamos ¿Tú vos bien? Venga ¿Qué haces, güey? ¿Qué haces güey? Pues aquí güey, a punto de acabar el partido O charlando güey Andale ya Porfa güey O charlando No güey No quiero No hice nada en todo el día Yo le charla Cámara entonces nos vemos en la noche, ¿te vas a ir con él? Sí Esto es ruido, siempre ¿Y ahora qué voy a hacer güey?